Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y para mí es un gusto darles nuevamente la bienvenida a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. En esta oportunidad les presento el video que describe el ejemplo número 12 de la lista de reproducción Filtros Avanzados en Excel, en la cual veremos otro concepto bastante interesante sobre la herramienta Filtro Avanzado que tratamos en este curso. Es decir, en este ejemplo seguimos la secuencia que describen los ejercicios con filtros avanzados para realizar exclusiones de registro dentro de una base de datos hacia el área de extracción, los cuales comenzamos a describir en los ejemplos 9 y 11 cuando realizamos exclusiones de registro de una base de datos mediante campos que contenían fechas. Pues bien, bajo este contexto ahora veremos cómo realizar exclusiones en campos que contienen texto. Por ende, si llegaste a este video por casualidad, te invito a que comiences este minicurso de Filtros Avanzados desde cero. De seguro aprenderás bastante si lo observas desde el comienzo. Para ello puedes acceder a la lista de reproducción haciendo clic en el enlace de la descripción de este video. O bien, también puedes ubicar la tarjeta que se despliega en el minuto 1 en la parte superior derecha de esta pantalla de reproducción. Así con esto tendrás acceso a todos los videos de este breve curso de manera ordenada para que los puedas observar. Una vez más, bienvenidos. Como puedes apreciar, el título del presente ejemplo es bastante descriptivo, el cual nos plantea la realización de un filtro avanzado cuyo objetivo es excluir un criterio que puede estar en un campo de algunos registros dentro de la base de datos. En otras palabras, el presente supuesto plantea la extracción de todos los registros de la base de datos hacia el área de extracción, omitiendo aquellos registros en los que en su campozona exista la cadena de texto o palabra tintal. Mejor dicho, aprecie cómo los registros de la base de datos que se encuentran marcados con un relleno de color azul en sus celdas son registros que contienen dentro de su campozona dicha palabra. Por ende, cuando apliquemos el filtro avanzado, este último no deberá sacarlos o llevarlos hacia el área de extracción. Por el contrario, deberá dejarlos dentro de la base de datos ya que dichos registros se evaluarán dentro de su campozona como registros que devuelven un valor de falso, lo que a todas luces nos deja intuir que estos registros no deberán ser extraídos desde la base de datos hacia el área de extracción. Para verlo mejor, desarrollemos el ejemplo. Por tanto, inicialmente lo que haremos es crear la cabecera de nuestro rango de criterios. Por supuesto, mediante el copiado de todos los rótulos de columna de la base de datos y su posterior pegado en otro lugar de la presente hoja de cálculo. Observe. Fíjese que ahora es mucho más fácil suponer dónde deberá ir inmerso el criterio para que cumpla con el objetivo. De hecho, estoy más que seguro que usted ya lo intuía con el conocimiento que ha adquirido hasta el momento con el presente curso de filtros avanzados en Excel. Sin embargo, lo que quiero que comprenda ahora es cómo voy a utilizar el operador de comparación para especificar el criterio dentro del rango de criterios. Mejor dicho, observe. Aprecie cómo al especificar un criterio no sólo es posible introducir operadores de igualdad. De hecho, como lo hemos venido observando en el transcurso de los ejemplos, también es posible utilizar otros operadores como el mayor o igual, el menor o igual, el mayor o el menor. Ahora, en este ejemplo, que necesitamos evaluar el contenido completo dentro de una celda para un registro, podemos lógicamente utilizar el operador diferente, el cual como está observando se representa en Excel con la unión del símbolo menor y mayor de manera simultánea irrespectivamente. Fíjese entonces que si ejecutamos el filtro avanzado, lo que obtendríamos de él es que omita todos los registros que están marcados con un relleno de color azul dentro de la base de datos, y todo porque dichos registros se evaluarán como falsos debido a que en su campozona existe la palabra o cadena de texto que indica tintal, la cual no es diferente de la cadena de texto o palabra que se indica dentro del criterio para el rango de criterios, que a su vez también es tintal. Por tanto, y como usted ya deberá saberlo, la herramienta filtro avanzado solo extraerá aquellos registros de la base de datos que se evalúen como verdaderos, o lo que podríamos decir, el resto de registros que no tienen en su campozona la palabra tintal. Por ende, vamos a aplicar el filtro avanzado para poder sacar las conclusiones. Observe. Como puedes observar, los registros marcados con un relleno de color azul dentro de la base de datos fueron ignorados por el filtro avanzado al evaluar toda la base de datos registro por registro. Esto sin duda supone con claridad que no solo es posible utilizar el operador de comparación diferente, sino que también es muy factible. De hecho, y a título personal, este operador es tan funcional y práctico como el operador de igualdad, o inclusive como el operador mayor o igual o menor o igual. Amigos, para mí fue un gusto haberles expuesto el ejemplo número 12 de este curso rápido de filtros avanzados en Excel. Recuerden, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y transmito desde mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Chao.